Oigan, oigan el cuento. El galope, pueblo triste pero tranquilo, sosegado. ¿Qué diera yo por vivir todo el tiempo en mi pueblo y disfrutar de esa tranquilidad y de ese silencio? No, pero bueno, en los pueblos hay muchos problemas también y la vida tiene sus problemas, sí, claro que sí. Y en el vecindario donde vivían los prietos vivía también don Sinforoso Guardado, sí, Sinforoso Guardado, un vecino malhumorado que vivía peleando por todo, por todo peleaba. No, era diabético, anciano. Diabético quiere decir que tenía demasiada azúcar en la sangre y los viejos diabéticos son muy malhumorados. Al menos don Sinforoso era malhumorado como él solo, por todo vivía peleando, con todo el vecindario peleaba. ¡Pancracio! ¡Pancracio! ¿Qué te pasa Sinforoso? Ya venís otra vez con algún clavo. Hombre, Pancracio, los chanchos de la genara se pasan por el cerco y andan correteando a mis gallinas. ¡Je, je, 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 je! ¡Qué gran noticia! ¿Cuándo descubriste eso, que un chancho se pase por el cerco? ¡Pero es que son inaguantables, hombre! ¡Hombre, carajo, vea qué problema! Sinforoso, si todos los chanchos del mundo se pasan los cercos y todos los chanchos son necios, rascan y todo, espantálos, hombre, espantálos. Y vos sos un fresco, Pancracio, hombre, francamente que vos sos fresco, hombre. ¿Vos crees que yo estoy de balde para vivir espantando chanchos, pues, hombre? Además, mirá a Sinforoso, reclamale a la genara, que es la dueña de los chanchos y no a mí. ¡No, pues sí! No te preocupes, Sinforoso. Yo voy a mandar encerrar los chanchos para que no te sigan molestando. Pobrecito Sinforoso, Pancracio. Acordate que tiene azúcar. ¡Qué diabético! No te preocupes, Sinforoso. ¿Me qué? Ahorita mismo voy a amarrar esos chanchos. Ojalá, genara, ojalá. Esos malditos animales ya se han hartado dos gallinas. ¿Eh? Las corretean y todo. Además, se meten en la cocina, hombre. Hacen desastre, jodido. Ay, te prometo que no va a volver a pasar eso, Sinforoso. Ojalá, ojalá, genara, ojalá. Tengo que luchar con tus chanchos, con los cabros de la clemencia. Y también, bueno, con todos los animales de este vecindario, hombre, jodido. Se meten por el traspatio. Y también tengo que luchar con las necedades de la Filomena, mija. Me mantienen una dieta rigurosa. Ya no aguanto, jodido. Ya no aguanto, hombre. Es que la dieta es buena para vos, Sinforoso. Mira, genara. No me hables de enfermedades, que me enfurezco. No se te ocurra hablarme de enfermedades. ¡Hermedades, oíste! ¡Papá, papá, ya está su almuerzo, venga! Eh, almuerzo. La Filomena, mija, le llama almuerzo a cualquier cosa. Tortilla tostada, café negro, amargo, cuajada. ¡Eso es todo! No puedo comer ni dulce de rapadura que tanto me gusta, ni melcocha, ni fruta, ni nada. ¡Me jodido! ¡El almuerzo, papá, ya está, ven! ¡Ya voy, hombre, ya voy, hombre! ¡Qué joda esta mujer, hombre! ¡Almuerzo! Nos vemos, genara. Amarrá tus chanchos, ¿oíste? ¡Ahí nos vemos! Carajo, hombre, qué clase de genio el de este viejo Sinforoso, hombre. Pobrecito, Pancracio, pobrecito. ¿No ves que tiene azúcar? Pues que la venda jodido, hombre. ¡Ah, si es otra cosa! ¡El diabético! ¡El es diabético, hombre! Su hija lo tiene a dieta porque si come cosas con mucha azúcar, pues se muere. A eso se debe que vive de mal humor. Ajá, y nosotros tenemos que estar aguantando las regañadas de este viejo. ¡Eh! ¡Ve qué divertido! Está bien que lo aguante la hija, pero no uno. Y lo peor es que no se le puede mencionar la palabra azúcar porque se enfurece. ¡Ve qué lindo, hombre! Lindo vecino nos tenemos. Lindo vecino. ¡Ay, mi pueblo y su vecindario! Dame paciencia, Dios mío. Y así era. Así era. Don Sinforoso sabía que era diabético. Pero si alguien le hablaba de su enfermedad, se enfurecía. ¿Sí? Y si alguien le mencionaba siquiera la palabra azúcar, se ponía más furioso todavía. ¿Qué tal? Tú fue vecino el que se tenían los prietos ahí, hombre, ¿eh? Y diario era un clavo distinto. Diario don Sinforoso se quejaba de alguna cosa. Diario llegaba donde don Pancracio a quejarse. ¡Hombre, Pancracio! Ay, ¿cuál es el problema ahora, Sinforoso? Ya ni saludas vos. No sabes que uno saluda cuando mira a otra persona. Mira, Pancracio. En primer lugar, no me das las ganas saludarte. ¿Estamos claros? No, no estamos claros. Porque eso es una mala educación. Ya dijo Dios, ¿qué te importa que yo sea mal educado? Y vos ya estás demasiado viejo para estarte educando. Loro viejo no aprende a hablar. Además, ya solo sos cacaste. Si por amor al pellejo no se te caen los huesos. Vamos a ver, ¿cuál es el problema ahora, Kirina, andando? El problema... ¿Cómo es que dijiste? No, nada, no. Estaba yo hablando de otra cosa. Joda. Oíme, ¿el problema es ese tu maldito burro? Vaya, vaya. Rebusna en la mañana. Rebusna al mediodía. Ajá. Rebusna entre la mediodía y la tarde. Jodio, vuelve a rebuznar en la tarde. Ajá. Y pasa la noche rebuznando. No lo deja dormir a uno, hombre. Hombre, ¿y qué culpa tengo yo? Todos los burros rebuznan. Todos los burros silban y se peguen. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuál es lo extraño? Todos los burros del galope rebuznan y se golpean. ¿Qué quieres que haga yo? Pero ese tu burro jodido me desvela. Si a mí no me importa que se golpee cuantas veces quiera. No, jodá. Lo que no me gusta es que no me deje dormir, jodido. Mirá, 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 sinforozo. ¿Y a qué hora hay que dormir vos si te estás quejando de que el burro lo hace en el día? ¿Y que vos dormís de día y no de noche? Dios, Dios, no, ahora que me da la gana, hombre. Déjate babosada. Esas perradas, dejarlas en tu casa. Aquí no me vengas a morder. No soy perro. ¿Yo qué culpa tengo de que vivas malhumorado porque sos diabético? Porque tenés toneladas de azúcar. ¿Para qué le dijo aquello? Don Sinforozo, hasta que temblaba de furioso, se le acercó a don Pancracio sentenciosamente y le dijo. Mirá, Pancracio. Si te miro. Mirá. Solo porque somos viejos amigos te la perdono. Uy, qué miedo. A mí, fíjate bien, a mí todavía nadie se ha atrevido a insultarme así, jodido. Pero si no es ningún insulto, hombre. ¿Qué culpa tenés vos de tener una enfermedad, hombre? ¿Qué culpa tenés de andar en el cuerpo con azúcar, hombre? Qué babosada. Te voy a suplicar un favor, Pancracio. Te lo voy a suplicar. No me volvás a mencionar esa enfermedad. No me volvás a mencionar esa palabrita. ¿Cuál palabrita? Azúcar. No quiero oírla. La odio. ¿Estamos claros? Está bien, está bien. Pues no te vuelvo a mencionar la palabra azúcar. Pero no la mencioné, jodido. Pues no te vuelvo a mencionar tu enfermedad, hombre. Para que no te molestes. Ojalá se te salga el azúcar. ¡Oye, huevo! Jodido, hombre. Ve, yo te voy a suplicar otro favor, oíste. No vengas todos los días a ponerme quejas idiotas de que el chancho se cruzó el cerco. De que el burro rebuzna, silba y pega. Que la genera mucho tose. De que el perro mucho ladra. Por Dios, hombre. No, 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 no. Séntate en una silla. Te abanica. Búscate un pedazo de palma. Ahí tu abaniquito de palma. ¿Verdad? Así se te va a bajar el azúcar. Baja a ver. Aguanta tu enfermedad sin estarle dando problemas al vecindario, hombre. ¿Ya terminaste? Sí. No, te estoy oyendo con mucha paciencia. Sí, ya terminé. Ya. Buenos días, don Pancracio. Buenos días, Filomena. Papá, ya está servido el café. Vaya a tomar su desayuno, oye. Desayuno. Café amargo. Tortilla tostada. Pero, papá, pero, papá. Tortilla tostada que no puedo masticar porque me hacen falta las muelas. Y cuajada. Eso es todo el desayuno. Pero, papá, ¿qué se va a hacer? Es la dieta que usted tiene que seguir. Es para que se cubre. Mirá, no me repita el mismo cuento vos, mija. Ya voy, ya voy. Ya voy a ir. No le sigas diciendo, hombre, al hombre del azúcar que lo vas a aportar. Hombre, te dije que no me dijera esa palabra, a mí. Y oí, Pancracio. ¿Qué? Otra vez odio a tu maldito burro rebuznando, hombre. No, si no estás rebuznando, ya lo estás oyendo vos en tus oídos. Estás loco, Sinforozo. Y oí, oí, tu maldito gallo cantando. Hasta que casi le rompe el simpano a uno. Pues, hombre Sinforozo, si no querés oír ruido, moríte, jodido. Hacenos ese volado. Te gustaría. Te prometo mucho café y del bueno. De primera, un café suave, oro, bien tostado, en torregrosa, ¿eh? ¿Oíste? Sí, estoy oyendo. Vamos a hornear muchas rosquillas y semitas. Jodido, porque con los ruidos no podés acabar, hombre. Los burros tienen que rebuznar, silbar y peerse. Pero no es tan duro como el pleno. Los gallos tienen que cantar. Pero no a cada rato. Los perros tienen que ladrar. Pero cuando les pisan la cola. El tuco de riel del parque tiene que dar las horas. Los chanchos tienen que gruñir. Los patos tienen que graznar. Igual que tus gallinas cacarean. ¿Estamos claros? Sí, yo estoy claro, Pancracio. Pero es que tu burro rebuzna como jodido, hombre. Carajo, que pulmones de animal, hombre. Ahora caigo porque a un amigo mío le dicen pulmón de burro. Verdad, lo que pasa sin foro, soya, te lo dije. Es que vos tenés... Un momentito, no lo repitas, Pancracio. No lo repitas si no querés que hayan muerto aquí, hijo de Dios. Pero si no te he dicho nada. No lo repitas. Que no me voy a resistir. No, no, no. Ni te voy a resistir tampoco otra insinuación de lo que estás pensando. ¿Estamos claros? Qué bárbaro. Si yo no había pensado en azúcar, hombre. Yo te iba a decir otra cosa. Qué bárbaro. Y además, sin foro, so... Pénsalo bien. Pénsalo bien. Así, serenito. Qué de malo tiene en que tengas azúcar. En que seas diabético. Repetime eso. Repetime eso, Pancracio. Pero repítimelo, jodido. Esos diabéticos, jodido, y que tenés azúcar. Mirá, Pancracio, mirá. Te voy a decir una cosa y una vez por todas. Ya esté bien lo que te voy a decir. Hasta hoy has sido mi amigo, jodido. Para mí estás muerto. Estás chéle, jodido, como dicen. Has muerto, Pancracio. ¿Oíste? Has muerto para mí. Adiós y para siempre. Que te vaya bien. No me dirijas la palabra nunca más en tu vida, jodido. Desde aquel día, Don Sinforoso jamás volvió a llegar donde Don Pancracio. ¿Sí? Se retiró, se resintió para toda la vida. Lo que hacía era molestar a otros vecinos. Pero no dejó nunca de molestar. Don Pancracio, ni corto ni perezoso, se salvó de aquella permanente necedad. Ay, gracias a Dios que ya no me viene a ver Sinforoso. Pero caramba, lo que es la costumbre, hombre. Me hace falta la jodarria de Sinforoso y su diabetes y su azúcar. Ay, si me tenía tan acostumbrado a oírlo todos los días, su refunfuño y sus necedades, que hasta falta me hace. Ah, no, 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 no. Mejor así. Mejor que se quede en su casa y no venga a quejarse. Qué vecino, Dios mío. Qué clase de vecino. Buenas, don Pancracio. ¿Cómo ha estado? Y de ahí, concho el palmado. Y de ahí, concho el palmado. Y ese milagro, hombre. Tenía días de no verte. Sí, sí, don Pancracio, sí. Pero hemos estado buenos mi mamá y yo, ¿ves? Ah. Precisamente le manda a decir mi mamá que si le puede prestar una media, media libra de azúcar porque no le amaneció ni para endulzar el café negro. ¿Azúcar? Sí, azúcar. ¿Azúcar? Sí. Ay, 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 ay. No es de la cosa, lógicamente. Ahora me voy a desquitar tanta necedad de sinforoso. Hombre. Sí, sí, don Pancracio. Decirle a tu mamá que la generan de la iglesia y que ella es la que anda la llave y sabe dónde está el azúcar en la cena, ¿verdad? Sí. Pero te voy a dar una idea para que no hagas el viaje de balde. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahí en la casa vecina. Ahí en la casa siguiente. Ahí en la puerta que sigue, ¿verdad? Ahí esa puerta que se abrió, ¿lo oíste ahorita? Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí vive sinforoso. Ese tiene toneladas de azúcar. Anda, ¿dónde? Ah. Él te lo puede prestar. ¿De verdad tiene azúcar, don Sinforos? Toneladas, montones. Anda, él te la presta, anda, anda, anda. Y se ha ido el pobre Concho el Palmado, todo idiota, ¿sí? Todo idiota y entra en la casa de don Sinforos. El viejo estaba sentado con su bastón de guayacán en la mano. Concho entró hasta donde él estaba. Lo saludó y fue al grano. ¿Don Sinforos? Sí, hombre. Como usted tiene montones de azúcar, dice mi mamá que si le presta media libra. ¿Cómo estás diciendo, hombre? A ver, hombre, repetime eso, hombre, dundo del diablo. Repetime eso, jodido, repetímelo. Que dice mi mamá que le preste media libra de azúcar. Como dice que usted tiene toneladas de azúcar, que usted tiene montones de azúcar, préstele media libra de azúcar a mi mamá, ¿sí, don Sinforoso? Sí, hombre. ¿Le va a prestar la media libra de azúcar, sí? ¿Ah? ¿Azúcar querés, mire? Sí, o Sinforoso, sí. Bueno, espérate un momentito, me te la voy a prestar, hombre. Ah, pues, sí, hombre. Sí, hombre, aquí está, ¿ve? ¡Toma, jodido! ¡Toma, puta! ¡Toma, jodido! Aquí está el transúcar, bandido. Aquí está, desgraciado. Oye, vayas al diablo, jodido, hombre. Ay, qué lindo, jodido. Qué linda es la vida. Qué linda, qué linda. Me pasé en Sinforoso y encontré el palma. Qué lindo. Yo, papá, presión. Doña, doña Ginara, vengan a ayudarme, que mi papá está desmayado. Corran, 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 por favor. Vengan, vengan. Y fue serio el asunto. Pensaba, Sinforoso estaba enfermo y era mejor que se hubiera muerto, ¿sí? Pero el caso fue que, una noche, don Pancracio estaba acostado en la hamaca del corredor. Era media noche y no podía dormirse. Cuando de pronto, sintió un escalofrillo en todo el cuerpo. Miró a un lado y vio aquel espanto parado junto a él. Ay, jodido, ya me espeluzqué todito. Ay, Dios mío, qué gesto. ¿Qué gesto? ¿Qué, qué, 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 quién es usted? ¿Qué, qué, 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 quién es usted? Soy Sinforoso. Y quiero recitarte un verso, Pancracio. Oílo. Morí de tanta dulzura. Y ahora ya estoy contento. Y desde mi sepultura voy a seguirte jodiendo. Ay, mamita linda. Ni siquiera muerto voy a descansar. Y no una. Varias veces le salió. Don Pancracio tuvo que aguantar aquel espanto por largo tiempo. Le celebraron rosario, misa, novenario, todo. Sí, hombre. Auténtico. Aquí no era cuestión de queje mi figura hasta la sepultura, ¿no? Aquí fue genio y figura hasta después de la sepultura, güey, ¿y usted? Sí, hombre. Pero poco se huela a Don Pancracio. Sí. Mucho tiempo le estuvo saliendo. Hombre, pues que esas son las cosas, ¿verdad? Es lo que usted decía, que cosas así suceden en todos los pueblos. ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina